¡A ver! Incluso los niños, adultos y los vecinos acá. Así que porque yo soy el viejito más bueno, maratonista, montañista y muy deportista. Oiga, vamos a la región de O'Higgins porque ahí ya vemos, lo hemos montado. ¿Qué tal llegar al galope a votar? Lo que significa votar contra el asesino con madre. Asesino igual que Piruchet.